Bien, avivamiento con entendimiento, los amados de Dios. Y tiene mucho que ver con la prédica que compartió con nosotros el pastor el domingo pasado. Y con lo que él nos hablaba de la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Pero para movernos en esa autoridad nosotros tenemos que conocer que somos hijos. Y en esta etapa yo podría decir, redescubrir que somos hijos. Y toda la profundidad y la implicancia de eso. Porque por años la iglesia aquí en Puerto Montt, la iglesia Viña, ha tenido una tendencia en hablar de esta sana doctrina de ser hijo de Dios. Por años. Yo desde el 2003 que vengo siempre he escuchado somos hijos, somos hijos, somos hijos. Y es una sana doctrina de enseñar y enseñar y enseñar año tras año. Y reforzar que somos hijos de Dios, que somos adoptados por Dios. Pero es una verdad tan profunda que siempre hay algo que descubrir. Siempre hay algo que masticar. Siempre hay algo que meditar. Siempre hay algo que venga a tu corazón y te, wow, te remezca. Porque son verdades espirituales profundas. No estamos hablando aquí de pertenecer a una religión, de ser esto o aquello. Estamos hablando de ser hijos del Dios Altísimo, de ese Padre que envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Son verdades profundas. Y que el Señor nos está llevando a redescubrir. Amén. El domingo pasado el pastor decía, la prédica tenía por título, Identificando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para aprender a movernos en su autoridad. Y él, dentro de las cosas que dijo, me llamaron la atención esos puntos que yo puse ahí. Él dijo que estamos desarrollando el entendimiento para un avivamiento. Guau, que increíble eso me pareció. Porque hemos escuchado, hemos visto videos algunos de moveres de Dios en diferentes partes del mundo. Hoy día hay varios moveres de Dios. En África, en algunos lugares de Estados Unidos, en Colombia. Hay moveres de Dios. En China, en Corea del Sur. Hay moveres de Dios. En Chile. Amén. Aleluya. Aleluya. Puerto Montt. Región de los Lagos. Aleluya. La Vara. Aleluya. Y siempre vemos estos moveres de Dios, milagros que suceden, cosas tremendas. Pero cuando hablamos de desarrollar el entendimiento para un avivamiento, hablamos como de comprender verdades de Dios que también nos llevan a ese tiempo de avivamiento para que no sea solo demostraciones de poder, sino que haya un entendimiento detrás de ese mover del Espíritu Santo y lo cuidemos y lo valoremos y lo atesoremos y, como bien decía el pastor recién, lo reconozcamos, lo celebremos, lo recompensemos para que nunca se vaya de nuestra vida. Como a veces hemos escuchado que hay moveres de Dios y luego terminan, dejan de suceder. Nosotros oramos para que el Espíritu Santo venga, descienda, como en Pentecostés, que lo haga otra vez con nosotros y ese mover se quede acá. Amén. Y aprendamos a valorarlo. Como iglesia tenemos autoridad de Dios para movernos en el poder y en el amor del Espíritu Santo. Pero para movernos en esto es indispensable creer y conocer que somos hijos amados de Dios. Y me acordaba mucho de los fariseos mientras preparaba esto y mientras revisaba lo del pastor porque ellos se sabían la Biblia o la Torá o las Escrituras, los profetas se lo sabían al revés y al derecho. Los escribas, los maestros de la ley, los fariseos eran gente que se sabía la Biblia de memoria, recitaban los salmos, había toda una tradición oral por años donde ellos conservaron la palabra de Dios aún antes de que estuviera incluso escrita. Ellos la conservaron con tradiciones orales y recitaban de memoria salmos y escritos de Moisés. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con ellos, ve que en realidad eso era de la boca para afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y también algo que me llama la atención es que la Biblia dice que ellos, que la gente se sorprendía cuando Jesús enseñaba porque enseñaba con autoridad. Entonces los fariseos por mucho que sabían de la Biblia, algo les faltaba. Algo les faltaba en su autoridad para que todo lo que ellos hablaban y sabían de memoria tuviera sustento en sus vidas, en su corazón. Y la gente se sorprendía porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y qué es eso tan especial que tenía Jesús para enseñar con esa autoridad? Es su identidad de hijo, de hijo de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces cuando hablamos, cuando el pastor hablaba la semana pasada de identificar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para aprender a movernos en su autoridad, lo primero que tenemos que reforzar, redescubrir, repasar, volver a leer y que penetre lo profundo de nuestro corazón es esa identidad de hijo. Y esa identidad de hijo que nos lleva a movernos en poder, en amor hacia los demás. El pastor habló de cuatro principios. Dijo, un hijo de Dios que camina en autoridad vive en el amor de Dios que lo protege del temor al castigo. Y ahí dijo este versículo bíblico en primera de Juan 4.18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y dijo, la falta de amor en nosotros evidencia que, o perdón, el temor al castigo evidencia que el amor de Dios necesita ser perfeccionado en nuestro corazón. Temor al castigo, culpa, no correr a la cruz inmediatamente. Y luchamos con una mentalidad de temor versus una mentalidad de hijo. El segundo punto, un hijo de Dios que camina en autoridad vive libre de la esclavitud de su pecado y a pesar de sus caídas, porque no somos perfectos y nos vamos a equivocar, y si esperamos ser hijos que no nos equivoquemos, nos vamos a frustrar, porque tenemos tropiezos y caídas. El tema es aprender a ser hijo en esos tropiezos y caídas. Si me equivoco, rápidamente me vuelvo a Dios. Si en algo peco, rápidamente pido perdón a Dios y a la persona que afecté. Pero no dejo que esas cosas me pasen la cuenta como el hijo pródigo que estuvo no sé cuánto tiempo fuera de la casa del padre. Dios quiere que estemos en su casa. Cuando nuestros hijos se equivocan, a veces podemos retarlos duro, ¿verdad? Sobre todo si ya le habíamos dicho que si hacía eso le iba a pasar la cosa. Entonces ahí nos da la rabia, ¿verdad? Porque, hijo, te dije, te lo dije diez veces y ya. Pero si nosotros siendo imperfectos, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el padre quiere darnos buenas cosas y al Espíritu Santo, a nosotros, y que permanezcamos en su casa. Entonces, aunque de repente tengamos caídas, tropiezos, Dios quiere que permanezcamos en su casa porque Él está haciendo una obra de santificación donde está formando a Cristo en nuestro corazón. Y Él quiere que permanezcamos en ese lugar seguro que es su casa. Así que si de repente tenemos caída, tropiezos, rápidamente volvamos, rápidamente arrepintámonos, rápidamente. No dejemos que pase el tiempo porque eso lo único que hace es hacernos daño. Y alejarnos de esa casa en la cual siempre debimos haber estado, la casa del Padre. Y ahí luchamos, luchamos con una mentalidad de esclavo en vez de tener una mentalidad de hijo. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Eso está en Juan 8.31 al 36. Y aquí el pastor decía algo interesante. ¿Soy hijo de la casa o estoy de paso en esta casa espiritual? Porque los hijos se quedan en la casa. Hablamos de la casa del Padre, pero también esta casa, que es esta comunidad de fe, de creyentes, donde estamos conociendo al Señor. Los hijos se quedan en la casa. A pesar de la diferencia, de qué pasó, que tuve un problema con un hermano, con una hermana. Pero no me voy, soluciono el problema. Hago caso de lo que dice la palabra, voy, le digo, mira, pasó esto, pido un testigo, no sé, pastor, mire, ayúdeme con tal cosa, necesito solucionar esto. Pero no me voy de la casa. Esta es una casa para que nos quedemos, para que seamos hijos, y para que crezcamos juntos en conocer a Dios. Amén. Tercer punto. Un hijo de Dios que camina en autoridad sabe que su identidad con Dios le otorga autoridad para llamar y expresar el reino con toda libertad. Y aquí el pastor citó Lucas 15, 25 al 32. Hijo mío. Le dijo su padre, esto es la historia del hijo pródigo. Al hijo que se quedó y que estaba enojado porque habían hecho una fiesta por el otro que se lo había tomado todo y inyectado todo, como dice el pastor. Y estaba enojado, ¿por qué si yo siempre estoy acá y siempre sirvo? ¿Por qué con él hacen la fiesta y a mí nunca me has hecho una fiesta? Y el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo que estaba muerto, ahora ha sido vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y a veces luchamos con otra mentalidad, que sería la tercera mentalidad de un asalariado. La mentalidad de, sí, sí he escuchado que soy hijo de Dios, pero más me veo como un asalariado, como un trabajador, como un siervo, pero no hijo. Y luchamos con la mentalidad de asalariado versus la mentalidad de hijo. Y no sabemos reconocer lo que Dios hace en otras personas y tenemos envidia. Y el último punto que dijo el pastor, un hijo de Dios que camina en autoridad es un hijo que ha sanado su relación con sus padres terrenales. Y ahí nos mató a todos. El cuarto punto tenía que hacer... Y ahí fue, no sé, para ustedes. Pero es un punto que a todos nos confronta porque nos lleva a examinar nuestra vida y decir, guau, ¿cómo estoy con mi papá terrenal? Pude haber tenido una historia buena con mi papá terrenal, una historia de abandono, una historia de que quizás él estuvo presente, pero solamente para la provisión económica, pero no la provisión emocional. Entonces, estaba mi papá, pero me sentía como un huérfano emocional. Y si queremos tener esta identidad de hijo de Dios sana con nuestro Padre Celestial, tenemos que caminar en sanidad con nuestros papás de la Tierra, independiente como hayan sido. Y la palabra en Malaquías 4.6 dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendrá a herir la Tierra con destrucción total. Ver a Dios como un Padre amoroso nos libera de la deformidad, de la paternidad que tuvimos en la Tierra. Y todo lo que nos faltó, las carencias, lo que no estuvo bien, Dios en su paternidad lo puede proveer para nosotros. Amén. Entonces, hoy día, después de este repaso, quería hablar de esto, de entender que somos amados de Dios, que somos hijos amados de Dios. Y lo primero para esto es escuchar la voz del Padre. Lo primero para esto es redescubrir, profundizar la voz del Padre en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Y ese ejemplo nosotros lo vemos directamente en la vida de Jesús. Para dejar atrás mentalidades de temor, de esclavitud, de asalariado, de huérfano, tenemos que ver la vida de Jesús, la vida de nuestro Maestro. Y que se vayan esas mentalidades de temor, de asalariado y de orfandad, que se vayan de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y entrar a un tiempo de descubrir a Dios como papá, como nunca antes. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Es cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Y la palabra dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, dígamoslo juntos, uno, dos, tres. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Eso le dijo el Padre a Jesús. Y di conmigo, esto también me lo dice el Padre. A mí esta mañana. Dígamoslo de nuevo. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Debía cumplirse la Escritura. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesucristo. Y estaba preparando el camino para el Señor. El Señor aparece. Juan dice en otro pasaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otra parte, Juan le dice a Jesús, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, tranquilo. Hagámoslo de esta manera, como debe ser. Y lo bautiza. Y en esta escena es muy especial porque aquí vemos la Trinidad, pero clarita. Vemos a Dios el Padre hablando desde los cielos. Vemos al Espíritu Santo bajando como paloma. Y vemos al Hijo siendo bautizado y recibiendo la voz de Dios, recibiendo el Espíritu de Dios, posándose sobre Él y permaneciendo en Él. Y las aguas del bautismo simbolizando este nuevo nacimiento y simbolizando que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él tuvo que bautizarse, aunque sin pecado, pero Él se bautizó y vino esa plenitud del Espíritu Santo. Todo estaba dispuesto allí para afirmar su identidad. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. No por lo que haces, no por lo que harás, sino por quién eres, mi Hijo amado. Jesús, el Mesías, siendo el postrera Adán, siendo ese israelita perfecto por excelencia que iba a cumplir la ley, siendo el sustituto, el unigénito de Dios, enviado de Dios, deseado de las naciones, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado. Y todo el amor y la presencia de Dios estaba allí con Él en ese momento. Otro pasaje en Mateo relata esto de manera similar. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y Él vio, Jesús vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y es interesante porque Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, le está hablando directamente a Jesús. Y en el libro de Mateo dice, este es mi Hijo amado, como testificando a los que estaban allí presentes. Entonces, el Padre afirmando la identidad directamente, tú eres mi Hijo amado, y también diciéndole a los demás, este es mi Hijo amado. En Él estoy complacido, en Él tengo complacencia. Y de esa misma manera, Dios nos dice eso y quiere refrescar sobre nosotros esa identidad. Porque sin esta identidad, podemos hacer muchas cosas en el ministerio, podemos hacer muchas cosas como cristianos, pero sin esto nos falta lo más importante, que es saber quién soy en Dios. Tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y estuve leyendo sobre este pasaje, de que para los israelitas que escucharon eso, tuvo un sentido especial, porque se refería a Salmos, a una parte de los Salmos, Salmos 2.7, e Isaías 42.1, que estaban profetizados que sobre el Mesías se iba a decir algo como esto. Entonces, cuando los judíos escucharon esto, las personas que se estaban bautizando escucharon esto, para ellos resonó aquello que estaba profetizado para Jesús. En Salmos 2.7 dice, yo proclamaré el decreto del Señor, y dice, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Ahí está la primera parte, Salmos 2.7, referido al Mesías que iba a venir. Y luego Isaías 42.1, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre Él he puesto mi espíritu, sobre Él he puesto mi espíritu. Profetizado cientos de años antes, sobre Él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones, en quien me deleito. ¡Wow! Tremendo. Entonces, para ello fue escuchar una voz como la de un trueno, y escuchar que decía esas palabras, y más encima referido a los Salmos, y al profeta Isaías, era retumbar en su corazón, este es entonces el que estábamos esperando, es Jesucristo, es el Cristo, el unigénito, el ungido. Este es un amor, o lo que vemos esta en escena, es un amor profundamente arraigado, absoluto, tan grande como el corazón mismo de Dios. Es al mismo tiempo tan inteligente y decidido como la mente de Dios. Es tierno, es enorme, es infinito. Esto es lo que el Padre está diciendo a su Hijo, y es lo que también está diciendo a nosotros. En Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, rendimos nuestra vida a Cristo, el Padre dice de nosotros, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puedes tropezar a veces, puedes caer a veces, puedes ver que tu vaso está más vacío que lleno, puedes ver todo lo que te falta, puedes ver que tienes luchas con el pecado y cosas con las que te cuesta avanzar, pero no te preocupes, yo estoy trabajando en ti, déjame trabajar a mí, yo soy el que lo hago, yo soy el que te santifico, yo soy el que te hace parecerte a mi Hijo Jesucristo. Simplemente pasa tiempo en mi casa y no te vayas de ahí, quédate ahí y yo voy a ir puliendo cada área de tu vida que no te gusta, cada área de tu vida que ves que se aleja mucho de Cristo, yo la voy a ir puliendo y voy a ir haciendo un trabajo contigo, pero quédate en mi casa porque eres Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si te lo dices, dale un aplauso al Señor porque esa es la voz de Dios, esa es la voz de nuestro Padre. Y si tú dices, o estás acá y dices, creo que nunca he declarado a Jesucristo como mi Señor, entonces quizás no soy parte de esto. Bueno, hoy día puedes hacerlo, hoy día puedes venir delante del Hijo de Dios y de entregar tu vida a Jesús. Si vienes por primera vez a las visitas que están acá, hoy día puede ser el momento de entregar tu vida a Jesucristo. No dejes pasar esa oportunidad, y el Señor va a hacer un cambio poderoso en ti, sobrenatural en ti. Entonces, preguntas importantes para nosotros es, ¿hemos experimentado esto en alguna medida? ¿Esta deleite de Dios? ¿Este gozo de Dios con nosotros? ¿Este saber en nuestro día a día que nuestro Padre nos ama, independiente si a veces tenemos caídas? Sabemos que nuestro Padre nos disciplina y nos enseña, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos caídas o tropiezos, Él nos enseña. Hijo, eso no estuvo bien. Hijo, también nos enseña, ¿verdad? Nos corrige. Pero no por esa corrección o disciplina del Señor, Él nos desecha. Eso no ocurre. Entonces, a veces tenemos estas luchas con la orfandad, y creemos que Dios nos desecha inmediatamente y no lo hace, no lo hace. Él pide que estemos en casa, que seamos hijos, liberados por Él, que estemos en casa y nos quedemos ahí y ese es el lugar más seguro. Entonces, ¿hemos experimentado esto en alguna medida? ¿Este deleite de Dios? ¿Hemos experimentado el amor de Dios de esta manera? ¿Hemos pedido que el amor de Dios eche fuera todo pensamiento o fortaleza mental de temor, esclavitud, lejanía de Dios como un trabajador solamente, como un siervo, como un asalariado y de orfandad le hemos pedido que su amor perfecto eche fuera todos nuestros temores o toda forma de pensamiento que no se condiga con que somos hijos? Lo hemos hecho, lo hemos experimentado. Es momento de vivir este avivamiento con entendimiento de nuestra identidad de hijos de Dios. Ahora, sucede lo siguiente, que hay una segunda voz y esta segunda voz es todo lo contrario. Esta segunda voz atenta en contra de la identidad que Dios sembró en el Hijo, en Jesucristo, pero que también la identidad que sembró en nosotros. Hay una segunda voz y es la voz del enemigo. y pareciera ser que está referida a lo que hago, a lo que dicen de mí y a lo que tengo o llego a tener. Y parece que nuestra vida fuera importante en la medida de lo que hago y hago y hago y hago y hago porque con eso me siento valioso con significado o me preocupa tanto lo que los demás dicen de mí y las opiniones de los demás que por ahí encuentro mi identidad y mi valor o me esfuerzo en tener bienes para que me den la seguridad que necesito para mi identidad. Y es interesante que luego de esta escena hermosa donde Cristo es bautizado, donde vemos la Trinidad, donde vemos esta voz de Dios sobre el Hijo, el Espíritu Santo dice que lo lleva al desierto para que Jesús sea probado, sea tentado y en el desierto el diablo prueba a Jesús tres veces y a veces sucede algo similar en nuestra vida en el sentido de que Dios nos dice algo, hay una prédica, hay un momento, hay una conferencia, hay algo en nuestra vida donde Dios nos habla, donde Dios refuerza nuestra identidad, pero luego viene el desierto y viene la prueba, circunstancias en la vida, situaciones económicas, enfermedades, que pareciera decirnos mensajes subliminales totalmente contrarios a los que Dios nos había dicho antes de que somos hijos y somos amados y estas circunstancias o estas pruebas de repente nos llegan a titubear y a dudar de lo que Dios dijo primeramente sobre nuestra identidad. vamos a leer que pasó aquí en el desierto Mateo 4 del 1 al 4 dice luego el espíritu ese espíritu que se posó sobre él y que permaneció en él ese espíritu lo llevó llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación lo pusiera a prueba después de ayunar 40 días y 40 noches nuestro Señor tuvo hambre y fue en ese momento de debilidad después de ayunar 40 días y 40 noches que el diablo se le aparece no fue al día 1 no fue cuando estaba en su carne en su cuerpo físico fuerte todavía le quedaban reservas de lo que había comido ayer o ayer en la noche sino que fue después de 40 días y 40 noches sin comer cuando tenía mucha hambre que aparece el enemigo y eso nos puede enseñar que a veces el enemigo ataca cuando sabe que estamos débiles el tentador se le acercó y le propuso si eres el hijo de Dios si eres el hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 del 1 al 4 llama la atención ¿verdad? que lo que primero hace el diablo es cuestionar su identidad lo primero o sea el diablo no sé yo no estoy hablando aquí del diablo así como no porque conscientes del diablo y sorprendidos de Dios ¿verdad? pero en este pasaje estamos analizando lo que ocurrió y el enemigo lo primero que al blanco que dispara es a su identidad si eres el hijo de Dios haz tal cosa Jesús acababa de escuchar la voz del padre diciéndole tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y ahora viene el enemigo a tratar de cambiar o confundir esa realidad eso mismo puede estar pasando en nuestra vida en alguna medida ahora mismo o en repetidos momentos Dios nos habla Dios nos dice que somos sus hijos que somos su especial tesoro nos sentimos amados y valorados por él pero en momentos de debilidad puede ser que el enemigo esté cuestionando nuestra identidad no sé si alguien tiene una lucha con eso o soy el único que puede levantar su manito así como para sentirme un poco acompañado en esto gracias en momentos de debilidad el enemigo cuestiona nuestra identidad vienen dudas viene crisis de fe y a veces lo peor de todo es que a veces le creemos y ponemos más atención en eso en esa duda más que lo que Dios nos ha dicho antes es una locura lo que Dios dice es lo que debe prevalecer la respuesta de Jesús ante esta prueba o tentación fue escrito está si nosotros queremos vivir una identidad de hijos de Dios con entendimiento en este tiempo de avivamiento nuestra espada tiene que estar aquí así ahí a mano cuál es nuestra espada la Biblia la palabra de Dios las escrituras entonces porque si no va a venir el diablo o la tentación o la prueba los problemas y vas a titubear vas puedes llegar a pensar Dios me abandonó Dios no está conmigo no soy su hijo Dios estuvo antes sí pero este año pareciera que no está oro y no pasa nada escrito está respondió Jesús no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y hoy día estamos escuchando una palabra que sale de la boca de Dios hoy día estamos recibiendo una palabra que nos va a ayudar a comprender y a redescubrir esta verdad que es un rema para nosotros una verdad revelada que no es sólo teoría sino algo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida y esa debe ser nuestra respuesta la Biblia nuestra espada al tiro viene la tentación viene una palabra inseguridad problema económico Señor tú estás conmigo aquí tú estás conmigo tú no vas a dejar que este problema me gane Señor estoy para atrás con las finanzas pero no importa tú vas a proveer de alguna manera porque soy tu hijo no estoy solo en esto me dieron un diagnóstico pero en el nombre de Jesús tú puedes hacer un milagro y sanarme Señor tengo un problema en mi casa las relaciones están que se cortan está el chicle ahí a punto pero en el nombre de Jesús Señor te pido perdón por mi actitud y ayúdame Señor en el nombre de Jesús a reconciliarme es usar la palabra es usar las herramientas de la palabra y no dejar que el enemigo dispare esos dardos encendidos y te lleguen todos el escudo de la fe y la espada de la palabra esa debe ser nuestra respuesta escrito está escrito está escrito está y el diablo no pudo hacerle nada a Jesús porque el citó la palabra y con eso lo venció no tuvo que hacer un saumerio no tuvo que encender velitas ni incienso escrito está hermanos entonces la biblia no puede estar en el salmo 91 abierta en nuestro living tiene que estar escrito en nuestro corazón para que cuando llegue la tentación tú digas de aquí adentro escrito está leamos busquemos encontremos meditemos en la palabra comamos la palabra mastiquemos la palabra una y otra vez porque es un océano la palabra de Dios no es como que ya me sé esto no es es un vasto océano la palabra de Dios es lo que Dios tiene para nosotros para guiarnos en sus caminos Jesús tuvo hambre y el diablo lo tentó con comida convierte estas piedras en pan pero puso a prueba su identidad primero dijo si eres el hijo de Dios como dice serlo haz tal cosa lo segundo que hizo el enemigo dice luego el diablo lo llevó a la ciudad santa yo me imagino que fue como una especie de teletransportación verdad o le mostró en visión no sé como fue pero dice luego el diablo lo llevó a la ciudad santa es decir a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo que según lo que investigué más menos tendría como 13 a 16 metros de altura y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo si eres otra vez si eres el hijo de Dios tírate abajo y fíjense esta astucia malvada del diablo porque escrito está o sea ahora él está citando la palabra a Jesús que barza porque escrito está como Jesús primero le pegó el sablazo el hijo escrito está y ahora sí porque también escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna y era verdad eso es parte de la escritura pero obviamente usada de mala manera por el enemigo y ahí Jesús sacó la espada de nuevo y está también está escrito no pongas a prueba al señor tu Dios le contestó Jesús y es interesante porque a quien el diablo estaba tentando era Jesús y Jesús cita una parte de deuteronomio que dice eso no pongas a prueba al señor tu Dios a quien estaba tentando el diablo a Jesús y Jesús dice no pongas a prueba al señor tu Dios es interesante Jesús toma en primera persona ese pasaje para él mismo no pongas a prueba a Yahvé tu Dios Jesús tomando la característica divina de Yahvé no me pongas a prueba trayéndome una parte de la Biblia o una parte de las escrituras diablo malvado no pongas a prueba al señor tu Dios nuevamente lo vence con la palabra esta tentación tenía que ver con lo que los demás podían decir de Jesús ¿por qué? porque dice que lo llevó a Jerusalén donde había mucha más gente lo puso en la parte más alta del templo y le dijo que se tire porque si se tiraba milagrosamente iban a aparecer unos ángeles y lo iban a sostener para que no caiga si Jesús hubiera hecho eso lo más probable es que hubiera mucha gente presenciado ese evento síganme en esta parte del análisis si Jesús se hubiera tirado del templo que era el lugar donde más personas había y unos ángeles lo rescataban y lo ponían en el suelo sin golpearse de este lanzamiento lo más probable es que la gente hubiera quedado asombradísima y lo hubieran proclamado como Mesías antes de tiempo de una forma que no era el plan de Dios no sé si me siguen porque es un poco raro el análisis pero es ponernos en el caso de si Jesús se hubiera lanzado la gente lo iba a ver la gente lo iba a reconocer pero no era la forma esa no era la forma en el cual el Mesías iba a ser reconocido el Mesías tenía que dar su vida no iba a ser reconocido antes de eso el Mesías tenía que morir y luego de resucitar es que iba a comenzar a ser reconocido por una amplia cantidad de personas pero antes no entonces el diablo estaba primero tentó el diablo a Jesús con que hiciera algo convertir las piedras en pan segundo el diablo tentó nuevamente la identidad de Jesús pero con lo que los demás podían llegar a decir de él si es que él se tiraba y milagrosamente caía bien es algo que quizás no habíamos pensado pero por ahí va un análisis tercera tercera tentación dice de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor fíjense esto todo esto te daré si te postras y me adoras y en Lucas dice te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiero y Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está adora al Señor tu Dios y sirve sirvele solamente a él entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle aquí esta tentación estaba referida a la posesión el diablo dijo si te postras y me adoras yo te voy a dar todos los reinos del mundo y su esplendor que raro porque Dios es dueño de todo Dios es dueño de todos y él el Mesías va a venir a reinar en su segunda venida sobre toda la creación entonces era como el diablo diciéndole mira eso que va a ocurrir después yo te lo puedo dar ahora te lo puedo dar ahorita si tú quieres todos los reinos del mundo y su esplendor que tú gobiernes como Mesías te lo puedo dar ahora pero no era la forma de Dios no era el camino de Dios primero el Mesías tenía que morir entonces el diablo tenta a Jesús con la posesión y aquí hay algo que nosotros yo quise graficar para traerlo un poquito más hacia nosotros el diablo tentó a Jesús en lo que él podía hacer convertir piedras en pan en lo que otros podían decir de él si saltaba del templo y se salvaba milagrosamente y era presenciado por muchas personas y en lo que podía llegar a tener que eran los reinos de este mundo ahora para nosotros ¿de qué se trata esto? que para nosotros pasa algo muy similar quizás no se nos pide transformar las piedras en pan pero si todo lo que hacemos busca en nosotros tener un cierto estatus tener logros en la vida o sentirnos valiosos cuando logramos metas y nuestra identidad está basada en lo que hacemos estamos en una identidad que no es sana si nuestra identidad está puesta o enfocada en lo que hacemos en lo que hacemos en lo que hacemos es una identidad que no está sana a nosotros no se nos pide saltar de la parte más alta de un templo o hacer un milagro frente a todos pero si nos importa mucho lo que los demás dicen de nosotros el ser aceptado por los demás el ser amado y valorado por las opiniones de los demás mi identidad puede estar definida por lo que otros dicen de mí a nosotros no se nos muestran todos los reinos de este mundo pero si podemos estar siendo engañados con las posesiones materiales o sentirnos valiosos mientras más bienes tenemos podemos estar buscando seguridad en lo que tengo o lo que quiero llegar a tener y esa tampoco es mi identidad no sé si me siguen en el análisis entonces el enemigo también es muy sutil dice la biblia que él se viste de ángel de luz no siempre es como una figura así a veces son cosas sutiles que nos engañan entonces volvamos a esto volvamos a esto volvamos a esa identidad que sólo el padre dice nosotros de nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas en la vida podemos llegar a tener muchos títulos y cosas puede importarnos lo que otros dicen de nosotros podemos tener logros si somos buenos para administrar o para invertir pero a medida que avanza la vida dejo de hacer tantas cosas a medida que avanza la vida ya no es tan valioso lo que otros dicen de mí a medida que avanza la vida quizás ya no puedo llegar a tener todo lo que pensaba tener y en esos momentos lo único que va a importar es lo que Dios dice de mí el diablo tentó a Jesús en hacer en probar en ordenar algo para que ocurriese para demostrar que era el hijo de Dios pero Jesús siempre fue el hijo de Dios y no tenía que demostrar absolutamente nada entonces iglesia si estamos en Cristo somos hijos de Dios santos y amados por más que hagamos y hagamos y hagamos por más que nos importe mucho lo que los demás dicen de nosotros por más que queramos tener cosas 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 porque nos sentimos seguros lo que más importa al final del día es lo que Dios dice de nosotros y cuando nosotros oramos por alguien y no se sana o estamos orando por una situación y no ocurre no es que dejamos de ser hijos de Dios o que Dios no nos escucha o que la oración llegó al techo significan otras cosas significa que estoy madurando que necesito crecer que necesito más fe pero Dios sigue estando allí como papá incluso en el dolor y en la pérdida no soy lo que hago no soy lo que otros dicen de mí no soy lo que puedo llegar a tener soy lo que Dios dice de mí Jesús sabía perfectamente que él era el hijo de Dios en este tiempo de avivamiento con entendimiento debemos redescubrir la realidad de quién somos como una práctica diaria no una prédica de domingo una práctica diaria que se queda conmigo que me ayuda mi lunes mi martes mi miércoles cuando de repente pasan cosas en el trabajo me ayuda mi jueves mi viernes mi sábado en mi semana completa esta verdad está resonando en mi corazón que traiga descanso a mi alma cuando de repente me equivoco y soy tan lapidario conmigo mismo y me flagelo emocionalmente puedo pedir ayuda puedo pedir consejería para salir de alguna situación que esté viviendo y que no puedo abordar solo pero sigo siendo hijo esa identidad estremece nuestra alma y estremece este mundo que espera la manifestación de los hijos de Dios no espera la manifestación de los asalariados de Dios no espera la manifestación de los huérfanos espera la manifestación de los hijos de Dios que se levanten en poder en amor en avivamiento en pasión por Dios en compasión por la gente y en autoridad para testificar de la salvación que hay en Cristo Jesús como esperanza de todas las naciones que se levanten